Hice un vídeo de tier list de mejores novias y otro vídeo tier list de mejores novios Y en la pestaña de comunidad habéis votado que queréis tier list de personajes ricolinos Manos a la obra Buenas, buenas, yo soy Noah y hoy estoy en Stardew Valley Haciendo una tier list de personajes más ricolinos de Stardew Valley Aclaración, voy a incluir a todos los personajes Da igual que te puedas o no casar con ellos Si son chico, chica, anciano, enano, alien, carromato, me da igual Todos, para aclaración yo soy B por si acaso Así que venga, vamos con la tier list Empezamos por Abigail, no, mentira, no vamos a empezar por Abigail Porque es lo que os más interesa del vídeo, así que la voy a meter en el medio Ahora sí, el primero es Alex, bueno, Alex Alex, 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 Alex Personaje bastante heterobásico Un poco aburrido, pero es buen chaval, es buen chaval A ver, no es lo mejor porque es muy aburrido, es muy básico, muy... Pero bueno, tier B, por cierto, esta tier list es de opinión, eh Las opiniones vuestras las dejáis en los comentarios y hacéis lo que queráis Pero mi opinión es este vídeo, así que si no compartís mi opinión me da igual Pero Alex va en una tier B porque es muy aburrido Ahora tenemos a Harvey, que es el doctor del pueblo A ver, me cae bien, me parece buen chaval, así tímido tal Pero creo que esconde un secreto terrible, no sé por qué Me huele que esconde algo terrible Así que a mí me da mal rollo, lo dejo en la tier C porque alguna cosa extraña está haciendo, eh A mí no me gusta, me da mal rollo, ni de broma en pareja, eh Uf, me da cosita, tier C, no F porque a ver, no es feo el chaval Pero ese bigotillo y esas gafas, uff, no, eh Ahí me parece que oculta algo en el sótano de su casa Ahora tenemos a Sam Bueno, Sam creo que es una tierra de manual, o sea Sam, buen chaval, divertido, le da igual todo, ahí no sé cuánto, pacinete Bueno, me parece que es buen chaval, bastante mejor que Alex Tiene un peinado que, bueno, demasiado agomina Y este mechón de pelo le queda un poco raro Pero bueno, yo creo que es buen chaval, es buen hombre Yo creo que si se cambiase el peinado sería tier ese Pero como me lleva un peinado que parece Goku Super Saiyan 2 Creo que lo vamos a dejar en tierra Aunque seguramente que a más de una persona de su último le ponga bastante Pero bueno Bueno, Lea, eh, Lea tier ese bien fácil O sea, vamos a ver, gente, un momento O sea, Lea, uff, Lea, Lea, madre mía Madre mía, Lea, con el bosque, con las esculturas Con ese peinado, esa trencita que me lleva, muy guapa Muy buena gente, le gusta la naturaleza como yo Nada, nada, Lea es una tier ese Pero vamos, de aquí a Narnia O sea, quien tenga dudas de esto, por favor, que salga del vídeo O sea, vamos a ver Eh, Lea, tier ese, de hoy, mañana y siempre, vamos O sea, bien fácil Bueno, Birdie y la bruja Ah, ¿cómo os lo explico? Vamos a ver Tiene cosas en el pelo Y seguramente que huela un poco mal Eh, a ver He dicho que voy a clasificar a todo el mundo Así que también voy a clasificar a Birdie Pero bueno, creo que está bastante claro Mira, yo creo que de hecho Vamos a hacer por aquí una cosa Eh, una, mira, aquí Vamos a hacer una nueva tier list Que se llama tier Z Sí, ahí está De color negra, como mi alma Lo siento, pero Birdie, o sea Eh, what the fuck Luego tenemos al matón Bonfer Eh, a ver, quiero decir No se sabe nada de este NPC Mmm, creo que no tiene pelo Así que ya pierde mucha potencia para mí Eh, es un poco aburrido Pero me gusta su boina Me gusta lo que lleva en la cabeza Y sus gafitas Me gusta su outfit Y creo que no esconde nada en el sótano Así que va a ir por delante de Harvey Porque de verdad Harvey Esconde algo en el sótano Lo siento Pero algo esconde Y ahora nos toca La peliverde Caroline ¿Cuál es el problema de Caroline? Que está casada con Pierre Pero si quitamos eso ¡Pruf! ¡Madre mía! ¡Uy, Caroline! ¡Uy, Caroline! ¡Uy, Caroline! ¡Qué carita más guapa tienes, Caroline! Es que te amo, de verdad ¡Cómo te quiero! ¿Por qué te tienes que casar con el sucio Pierre? ¡Ay, de verdad que injusta es la vida, Pierre! Ese está clarísimo Clint es buen chaval, vale Eh, le gusta a Emily Pero es amor no correspondido Tiene una historia un poco triste Eh... Pero le gusta a gente que es de... ¡Fuera! ¡Tier Z! Por favor, Clint De verdad, que tienes 40 años ¿Qué haces? ¡Por Dios! ¡Aléjate ahora mismo! ¿De dónde está? Eh... Vincent y ya Por favor, 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 para Luego tenemos a Demetrius Ah... A ver Peinado que me lleva un poco troll Nariz un poco troll Es un controlador sobre su hija Eh... Este hombre es una red flag Yo qué queréis que os diga O sea, este hombre es una red flag Además que está casado con Robin Y nos quita a Robin de la pool O sea, no nos podemos casar con Robin Por culpa de este... ¡Ay, de verdad! Demetrius ¡Te odio con toda mi alma, Tier Z! Luego tenemos a Elliot Buen pelo La verdad Buen pelo, Elliot Pero el sprite es horrible No me gusta el sprite Deberían de hacerle un rework al sprite Solo por eso lo pongo en la tier B Porque se me hace muy feo Muy feo el sprite Pero si le hacen un rework al sprite Por personalidad y todo Esto es una tierra, ¿vale? Pero como tiene un sprite horrible Yo no me puedo imaginar cerca de este hombre Me parece horroroso el sprite Ahí de... De perfil Con esa onda en el pelo O sea, el sprite hay que mejorarlo Tierve Luego tenemos el enano A ver Vamos a ver una cosa Yo debajo de esta capucha No sé lo que es Pero a mí me gustan mucho las sorpresas La verdad Me gustan mucho las sorpresas Vale, vamos a hablar de mi mujer, Emily Eh, vale Venga, chat Podéis ya llorar Podéis ya poner comentarios Venga, ay, no sé qué Venga, ya podéis llorar Venga, ya podéis llorar Tier Z O sea, quiere decir El mejor pelo La mejor cara Las mejores... Los mejores melones veraniegos También le gusta comer hierba divertida Quiero decir Este personaje lo tiene todo Zima tiene sueños ahí O sea, es espiritista Nah, nah, nah Es Jesucristo esta mujer Y quien esté pensando otra cosa Es un friki Quiero decirte Ay, me gusta Abigail Vale, vale Te gusta Abigail Muy bien, muy bien Venga, vamos a meterte En el saco De los mainstreams Abigail Bueno Preparen las lanzas Y las antorchas En los comentarios De Abigail ¿Abigail? Uf A ver, bueno Primero voy a dar mis argumentos Vale, a ver Primero de todo El spray de Abigail Tiene una cara fea O sea, tiene la cara Muy gorda No me gusta el spray de Abigail ¿Eh? No me gusta Es demasiado Como que le ha picado una abeja Y que tiene unos mofletes ahí Hinchados No me gusta nada del spray ¡Qué horror! Luego El spray de Ingame Está bastante bien Es gamer Es emo Le gusta la batalla Le gusta la gladiadora Chicos Por favor Despertad Es el típico personaje Cebo Para que os enamoréis de ella De verdad Para la gente caliente Es literalmente el cebo Es el cebo Estáis cayéndole el cebo Abigail es un cebo Y todos Todos Y cada uno De la gente que juega a Stardew Ha caído en el cebo de Abigail Pero está completamente sobrevalorada No, pero en verdad Abigail está bastante bien En verdad Abigail está bastante bien Pero por favor Cambiarle la cara Que parece que le ha picado una abeja Vale La abuelita Evelyn Chicos Es una abuela O sea Me cae muy bien Pero es una abuela Yo que queréis que haga O sea Es una abuela Chicos Es una pobrecita abuela Es que no puedo hacer nada Es que es una abuela Es una abuela Si tú me dices Menos 56 años Vale Pero Es una abuela Chicos Es una abuela ¿Qué queréis que haga con ella? La pongan la Tiares No, soy troll Pero tanto no Hombre Tiares F Por Dios Ay madre mía Cómo me pica la garganta Me pica la garganta Creo que he cogido un poco de frío Vale Después de la abuelita Tenemos a Fitz Que es el hombre del periódico A ver Vamos a ver Este señor Por favor Este señor Que no lo conoce Ni en el patio de su casa De verdad A ver Me gusta el bigote que tiene El bigote me hace bastante gracia Y seguro que no esconde nada raro Como tú, Herbie Así que estás por delante de él Luego tenemos a este anciano Que creo que es Jill Creo que se llama así Que es el ciego Que está puesto básicamente En la silla mecedora Del gremio de aventureros En su época seguro que molaba bastante Pero hoy en día Es como la abuelita ¿No? Al final Ya son ancianetes Y no es plan de andar dándole Mete saca Mete saca El gobernador De verdad chicos ¿Qué hago yo aquí? Es que ¿Qué estoy haciendo en esta tier list? El gobernador Me da mucho asco El gobernador Tiene una cara muy rara De verdad Tier F Luego tenemos al abuelo A ver El abuelo es un fantasma Y es un abuelo Es mi abuelo De verdad De verdad ¿Qué hago aquí? Es que tier Z Madre mía Ahora sí Ganter Ganter Por Dios Qué estilo Qué bigote Qué pelo Qué perilla Qué sombrero Qué indumentaria Qué estilo Ah Cómo me gusta Cómo me gusta Ganter Si es que Es que Ganter es literalmente Jesucristo Y después tenemos a Gus Vale Gus está muy demacrado Pero si a Gus Le restas 15 años Le quitas el bigote Le quitas 15 kilos Le quitas la chaqueta Esa sucia que me lleva Y un poco el peinado Se lo arreglas Cuidado con Gus Cuidado con Gus ¿Qué pasa? Que Gus está muy descuidado El salón de Star de Uvalet El salón fruta estelar Que sí Que va a birra paquita Al final Acaba acabando Con el cuerpo de uno Pero yo entiendo Que este hombre En sus años mozos No era una tier C Era una tier S Pero es que ahora El pobre Gus Ya tiene sus años El salón fruta estelar Lo ha corrompido Está claro Vale Ahora vamos con Hale Y os explico el problema Que tengo con Hale Yo a nivel de personalidad En la vida real Soy completamente Contraria a Hale Es decir Me gusta la naturaleza Me gustan los coches Me gusta Andar por ahí En los botones Y en todo Y esta tía se plantea Ay que lo que me da asco Pero yo creo que a Hale Le estaría bien Aplicarle un buen correctivo Hacer una coleta Poner una boina escocesa Y ponerla a trabajar Si hacemos eso Esta tía Es mejor que Abigail Pero Como no es el caso Está por detrás de Abigail En la tierra Vale Vamos a hacer por aquí una cosa Haz robo a Bobbe Vale Color gris Ahí está Muy bien X Perfecto La estoy ligando Vale Esto aquí ¿Qué es esto? Por favor Vale Perfecto Entonces ahora ¿Dónde estás? Vale Ahí está Perfecto Vale Ahora tenemos a Jazz Por favor Es una niña Chicos Es una niña Ya está Jazz a la tier Z No de hecho a la tier ¿Qué es esto? Por favor No y el abuelo también ¿Qué es esto? Por favor Luego tenemos a Jody Que creo que se llama Jody es el típico NPC Pero NPC O sea Es el NPC Literal El NPC Menos personalidad Con cubo de basura Pero maja Es maja Yo que sé Cierve Y además No esconde cosas raras En el sótano Como Harvey Luego tenemos a Kent Bueno Kent Es fácilmente Una tierra O sea Kent Porque es un poco Ya un poco mayor Pero si que el de Quintal Los años que tiene Es el mejor personaje Del juego masculino De todo O sea Traumao Es guapo Viste bien Militar Nah Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pero claro Las circunstancias Son las circunstancias Y al final es una tierra Venga Que ya me estáis llorando Venga Voy a bajarlo un poco Por debajo de Abigail Que ya estáis llorando Estoy leyendo el comentario Ya Ay Noah Pero como dejas a Kent Por encima de Abigail Si es que es Emo Vale Ya lo bajo No os preocupéis Estáis ya tranquilos Venga Podéis ya limpiar un poquitito Que creo que os habéis mojado Luego tenemos a Crobus Que casi ni se ve el PNG Es un poco troll Queda con Crobus Tío Es que Crobus es muy troll A mi Crobus me parece Me cae súper bien Súper buena persona Pobre Crobus A mi me cae súper bien Pero es un alien Es que es un alien Vamos a hacer como que Crobus es una persona Claro Pero que si es una persona Es Tieres No sé que hacer chicos Voy a hacer una Tier A Crobus literalmente Nada Que es esto por favor Voy a dejarlo aquí Es un alien Es un alien No hay más que decir Luego tenemos a Leo Que creo que es un NPC Que he visto tres veces en el juego O sea que No le conozco prácticamente Y no puedo emitir Un juicio bueno Pero A ver Tiene estilo Tal No esconde cosas En el sótano Como Harvey Yo supongo que es mejor que Goose Yo que sé Tieres Luego tenemos Vamos a Lewis Bueno Lewis es un guapo O sea Lewis no Lewis no Por favor Lewis no Lewis no Lewis no No Linus Bueno Linus creo que es literalmente La definición de Frienson Pero es que encima me lleva una barba De 90 días De no haberse afeitado O sea Tier F O Tier Z Que es esto por favor Linus afeítate Pero es que me cae bien el hombre Pero es que claro Esto es una tier list de recolinos No es una tier list de amistad Si fuese una tier list de amistad Era el mejor Pero Que es esto por favor O sea literal Ay Me está doliendo a picar la garganta Ay No sé que me pasa eh Uff Creo que he pillado frío el otro día Ayer con el BMW Si pillé frío Luego tenemos a Marnie A ver Marnie también es un poquito Cerda de dos patas Pero Es guapa A ver Si le quitas unos años Y le quitas a Lewis De alrededor Yo creo que está mejor Que Jodie Está bastante mejor Que Jodie Marnie El problema es que tienes aquí A este pezuñas Y la pezuña aquí De Winona Pues está aquí molestando A Marnie Pero quitando eso El tema de Lewis Marnie está bastante ricolina Y después tenemos a Maru Maru El problema que tiene Es que no se le da El protagonismo Que debería de tener En la historia Y me da mucha pena Pero Maru Está bastante bien O sea Maru A mi me cae muy bien Me cae mejor que Jale Y me cae mejor que Abigail Pero si lloráis Lloráis Y ya os digo yo Que como ponga encima Maru De Abigail Ay Pero como has puesto esto Me parece fatal Es Elmo Y le gustan las espadas Y los caballeros No puedes ponerla en la tierra Con Maru Vale No pasa nada Es mi tierlis Haz una tupa a tu canal Entonces eso Bueno Vamos a dejar a Maru De manera subjetiva Objetiva En la tierra Por debajo de Abigail Porque si que es verdad Que Abigail Al menos tiene más desarrollo Después tenemos a Morris Mira este tío Tiene una pinta Es el más pesado Se tiene una pinta Está todo el rato Hablándote de finanzas Que pereza Parece joven Pero es una tierce El señor Key Lo siento pero no O sea no 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 O sea que es esto Por favor Me da miedo el señor Key Me da miedo No es ricolino Es extraño Bueno ¿Es ricolino? A lo mejor si es ricolino ¿Eh? ¿Y qué pasa si el señor Key es ricolino? Es que a lo mejor si ¿Eh? ¿Quién sabe lo que esconde Debajo de esa túnica? Claro Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie sabe lo que esconde El señor Key debajo de la túnica Va Por encima de Abigail A tomar por saco Luego tenemos a Pam Pam está muy arrugada Ay pero no Hay que juzgar por la Me da igual Esto es mi tier list Cállate por favor Cállate Esto es una tier Esto es una tierce Debajo de gusto Supongo Que están más o menos Igual de demacrados Y después tenemos a Penny A ver Penny Penny es que es demasiado buena persona Para mí O sea Yo soy traviesa Me gusta la juerga Y Penny Le da un cuento a Vincent Y se va a la cama dormido O sea Penny es bastante aburrida Pero quitando eso Es guapa Es decir Vamos a ver Es guapa Pero esto de que esté al lado De Kent Me parece un insulto Vamos a ponerlo en la tierve Porque es muy aburrido Después tenemos a Pierre A ver Pierre es ricolino O sea Mira, mira los ojos que tiene Mira Mira que ojos tiene Pierre De ¿Quieres las carambolas? No las tengo Las tiene Sandy Pero tengo melones de verano Una tierve A mí Pierre me parece ricolino Bueno Ya empezamos con los viejos Otra vez El profesor caracol ¿Qué es esto por favor? Luego tenemos a Robin All around me Our familiar faces Porque Robin Se ha casado Robin es ricolina Ricolina Level Level Gunter No level Caroline Pero level Gunter O sea El problema es que está este fetudo Luego tenemos a Sandy Cuidado el estilo Cuidado Sandy Cuidado Sandy Que no me caliente Y la ponga por encima de Abigail Para que lloréis No, en verdad no Pero Sandy Buen estilo Está ricolina Me gusta No sé qué edad tiene Pero vamos Si tiene buena edad Yo creo que es una tierra Y luego tenemos a Sebastián Bueno Eh Ay no A Sebastián es como Abigail Pero un chico No No se te ocurra decir eso Porque te baneo Te baneo Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Abigail Es muy mainstream Este hombre Está al lado De lo mejor Es literalmente Mi padre Buf 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 Uy 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 Madre mía Sebastián Es que me miras así Buf Yo que voy a tener que cortar vídeo Eh Si Yo voy a tener que ir a cortar vídeo Y ahora va Luego tenemos a Shane Bueno Shane Si es alcohólico Ay pero es que no Es alcohólico No trabaja en la granja No se que Este hombre lo ha pasado fatal En la vida Hay que entenderlo Shane Yo soy Shane Lover Me gusta Shane Tierra Pero por favor Afeítate Shane de verdad Lo ha pasado muy mal en la vida Chico Lo ha pasado muy mal en la vida Pero este hombre Tiene un potencial Si se lo aprovecha Y luego tenemos aquí Un poco la muralla ¿No? Tenemos aquí Lo que queda en la tier list Que ni siquiera Lo voy a clasificar Y lo voy a hacer así rápido Eh Vincent ¿Qué es esto? Por favor Eh Willy ¿Qué es esto? Por favor El mago Uy del mago El mago Tierra Zeta Me da miedo Eh La tía del cerdo del carro Eh No la conozco de nada Pero me gustan sus pendientes Sus peinados Y el cerdo tiene mucha facha Y no va a esconder nada Delante del sótano Así que es mejor que Harvey Así que aquí va Eh El tío del camello ¿Qué es esto? Por favor Eh Esto también Esto también Esto que es El señor os Bueno el señor os Bueno el mapache es fuera El loro fuera Esto también fuera Y el oso El oso está bien rico Pero es un oso Así que también para afuera A la gente Foto finish Ahí lo tenéis La tier list de ¿Cuáles son los personajes más ricos? Y menos ricos En sentido U de la palabra Si me podéis ya Acribillar a comentarios Abigail tierá No tierese Ya estamos llorando Ay Dios mío Ay lo que acaba de hacer Como está colocando al señor Aquí por delante de Abigail Pues lo coloco ¿Por qué? Pues porque me da igual La opinión de los demás Yo soy una persona sincera Auténtica Y vosotros Estáis todo el día en casa Haciéndoos cajas de madera Cajas de madera Porque si no Youtube se enfada Os estáis haciendo cajas de madera Con la R34 De Abigail Así que la coloco aquí Para que os fastidiéis Bueno Ahora ya fuera de bromas chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sobre todo Sobre todo Sobre todo Que os haya divertido Porque este es un vídeo Para divertirse No para que os enfadéis Me gustaría ver en los comentarios Cuál es vuestro personaje favorito Cuál es vuestro tier F Y cuál es vuestro ¿Qué es esto por favor? Porque me interesa mucho La verdad que esto ha sido Muy divertido Así que nada gente Yo soy Noa Y hasta la próxima Chao 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 chao